Ya salió, será que estará igual de chingona que la 1 o la superará, o qué, o será que ponen las expectativas muy altas por lo mismo Todo bien por aquí, ¿qué vas a jugar? Pues Outland, porque nomás no la he seguido, es que no la he juzgado tan corrido como quiero, por eso no hemos avanzado lo suficiente básicamente Entonces, pues eso vamos a hacer, a cotorrear ya más ratito, porque creo que ya no había estado con ustedes un buen rato, entonces eso es lo que vamos a hacer, cotorrear y toda la onda ¿Con quién hablas? Estamos aquí directamente en Twitch, vamos a jugar Outland, para quien se quiera venir para acá, hablo con ellos aquí a la cámara Este, el link está en mi perfil, oh, como Meli y en bajo Villafan 55, sale Dice Dice, pues hay muchas expectativas, pero sí te digo si la supera o no, sin spoilers Arre, nomás así como, está buena, mejor, no No, está del asco, no la veas, algo así Ah bueno, darle al Outlast, sí, es que también pues quiero darle al Outlast porque se supone que Pues es con el que quiero seguir practicando mucho lo de la primer persona Pero hasta ahí, ¿sabes? O sea Hasta que yo diga, ya la agarramos bien Y pues ya hay muchos juegos así, ¿no? Que luego podemos jugar Fortnite Nada más que ahí sí otra vez tendría que practicar para ahora sí disparar, ¿no? Y todo ese pedo Porque ahorita pues estoy aprendiendo prácticamente a correr, a esconderme y ya Pero está bien, creo que, digo, está muy extremo haber aprendido a jugar con un juego así Pero aquí, aquí venimos a lo extremo, aquí venimos a lo extremo Cuando unas partidas, ¿no? Pues ya Deja, deja que mejore porque luego de rato se van a cagar de risa de mí Pinche, ahí está la papa Bueno, no sé si en su país o en donde vivan También se acostumbraba mucho, me acuerdo ya en la secundaria Es que yo siento No era tan mala para los deportes Pero tampoco me consideraba muy buena Pero siento que era muy tímida Muy insegura con mi cuerpo Entonces me daba miedo correr, me daba miedo saltar Este, pero sí era como de que Güey, cuando pues eras mala o fallabas mucho Era como, ay, ahí está la papa, la fácil No sé si allá lo decían Eh, dice lo chido Por ahora practica, morra Muy bien, mira, ya sabe que ya nos decimos morros y todo ese pedo Sí, chingón, podemos ir haciendo eso Hello Fíjense que antes estaba más al pendiente de los comentarios de De TikTok Pero luego sí son bien tóxicos en TikTok Yo que me los quiero traer para acá para cotorrear Pero si cotorrean chido Porque uso O dice que porque Uno dice que porque uso lentes de contacto en mis lives Que le gustan más naturales Pues es que mira Si le tratamos de dar gusto a todos Pues nunca acabamos Yo la verdad porque Pues no sé Me siento un poquito mejor como se ve en el live Y pues obviamente no es como que me los ponga a diario Porque aparte también los ojos tienen que descansar Así que como que digo Me los voy a rolar unos días Así Que yo diga Ah, ya Tres, cuatro días Y luego ya descanso y así Entonces Pues creo que está bien así Así le vamos metiendo variedad y todo el pedo Dice De ahí salen los buenos clips ¿Cuáles? ¿Los de donde la cago? ¿O cuáles? Porque eso diario, eh De andarla cagando Andarme buggeando Que les digo El de cuando me estaba buggeando No, no sé Guardo Ese directo Nunca lo voy a superar Porque estaba con mis pendejadas Bien cagado Dice Todo lo que te gusta Nadie se le da gusto Claro Es que pues Imagínate Todos la neta Pensamos súper diferentes Está cabrón Está cabrón Con placer a todos Pero pues A mí se me hace que se ve bien Y la verdad Está bien meterle variedad La neta Está súper aburrido Como que siempre lo mismo Bueno A mí me aburre lo mismo siempre Ojalá Las risas no van a faltar Pero es que está cagado Y eso es lo que me gusta Que yo siento que Por los nervios O cuando la cago Pues me pongo toda loca Ya me han visto De que cálmate Te alteras No sé Pero me da risa también Haz lo que te guste Nunca podrás complacer Ah sí Ya lo leí Hola Buenas Buenas ¿Cómo estás? Chloe Sí digo bien tu nombre Sí, ¿verdad? Ah El juego Que te digo Se llama Chuchu Charles Ay Me lo mandas por ahí Por mensaje Abraham Porque luego se me olvida Este Se paniquea la Meli ¿Quién era el que estaba En ese live? Es que yo no sé Ese live estaba bien cagado O sea Neta que Me ponía bien loca Y por eso chocaba Con las paredes Y me bugueaba Porque siento que yo En la vida real Es como Me altero tanto Que corre Me dejo ir como loca Y choco con todo Así siento Así soy en la vida real también Ah Corre ya Me estampo con lo que sea Mary paredes loca Sí Ya vieron Y aparte pues que Ni le sabía los botones Estaba muy cagado Muy cagado Y acá pues Dice Que bendición Bendición ¿Por qué mijo? Yo te vi Pinche risa La neta Estaba chingón Estaba chingón Pero Hoy Creo que ya he estado Más relax Así que Vamos a empezar De hecho Quería ver primero A ver si había chismes Pero al parecer Pues no hay mucho Mucho así De novedad Solo pues ya viene La navidad Básicamente Les Soy sinceros Yo creo que De plano No voy a hacer Nada 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 En navidad Siendo bien amarga Perdona O sea Si tengo O sea Con mi familia No voy a hacer Nada Pero Me han invitado Otros lados Que no son Mi familia Pero como que No tengo ganas Entonces no sé Dice Meli Barridas Loca Cuando estabas Aprendiendo A jugar Delirion Nimers Ah Pony Tú sí estabas Haz de cuenta Imagínate Pony Yo siento que Delirion Nimers Es mucho más fácil Que Outlast Estamos de acuerdo Ahora imagínate Yo jugando Por primera vez Outlast No man Me bugueaba Bien chingón Qué bendición Como el meme Pues yo no sé Dije bendición ¿De qué? Lo veía también Bien pinche amargada Y antireligión Bueno no se crean Pero pues ahorita No creen nada Realmente En diciembre No hay chimes Hasta que llega el 24 Cuando los tíos Se andan peleando Por los terrenos Básicamente Ja 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 Ídola A mí A mí me encanta Con qué juego Aprendiste a jugar En primera persona Outlast Y no chingaderas Aquí venimos A sufrir al mundo ¿Para qué venimos Si no vamos a vivir La vida al límite? Está cabrón ¿Te gusta Fortnite? No lo he jugado Supongo que también Al principio Voy a ser un asco Ja 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 Pero ya vieron Como con dos veces A lo mejor Que me dediqué bien A las otras Pues ya más o menos Le supe Ahorita igual Y la cago otra vez Según yo Ay yo lo sé jugar Wey Y cagándola igual Ja 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 Pero está bien Está chingón Está chingón Cada vez somos Más bandas Sí Qué chingón Mmm Y les digo Ya que metamos bien En la producción Pues sí Nada Estoy intentando Arreglarlo De mi tarjeta Wey Pero aprendiste Muy bien Estoy orgulloso De ti Ya Wey Pony Muchas gracias Tú me viste Cuando ni siquiera Sabía agarrar Un control Bueno Todavía Todavía no sé Pero hago el intento Me esfuerzo Ay como Vivía chiquita Me esfuerzo Wey Es que aparte Algo cagado De mí Es que mis manos Son súper pequeñitas No sé Es que igual aquí En la cámara No se ven las dimensiones Reales de Pues el tamaño De la mano Pero Neta Es como un bebé Siempre me acuerdo Que con los niños Me pongo la mano Y está igualita Wey Imagínense Cuando me ponen Un control Y no lo sé usar Estaba pendeja No Pero está chingón Les digo A mí me encanta Echarme carrilla Y yo no sé Fíjense Yo cuando le quiero Echar carrilla a alguien Hay veces que se agüitan Wey Y yo digo Si supieran Que la que más carrilla He hecho Es a mí misma Wey Por eso si alguien Me echa carrilla Ya no me río Wey Porque así soy Conmigo ¿Sabes? Básicamente Dice En el Fortnite La cama se mueve Junto a tu personaje Ah O sea No es Igual que El Outlast O sea Según yo sí ¿No? De que te mueves tú Pero también mueves Como la vista ¿No? La cámara ¿O no? Ah Entonces es más fácil ¿O qué es más fácil? Correr O disparar O depende también La habilidad que tenga Cada quien ¿No? O sea Yo creo que Pues todos somos diferentes Básicamente Básicamente Pero quién sabe A lo mejor Y también me gustan Y ahorita digo Ay de terror Pero pues también A lo mejor Y me gusta matar gente O sea Pues en juegos No vayan ahí A funarme A la Meli A la Meli Le gusta matar gente Que pues No, no, no Voy empezando Aguanten En el tema de hoy Mujeres con mano chiquita Ah Y también con pie chiquito Adivinen de qué calzo ¿Quieres estresarte De lo lindo? Juega Blash Femus Ay de qué es El nombre Me suena Cabrón ¿Solo juegas Outlast? Es que acá les estaba Platicando Que yo la verdad Apenas estoy aprendiendo A jugar Eh Y ese no lo he jugado Como tal Entonces no sé Ahorita Soy tan extrema Y me gusta La mala vida Que me estoy enseñando A jugar Con Outlast Con un juego Bien creepy Eh Dice Eh ¿Quieres estresarte? Más Tira Un kilo de arroz Y recógelo De uno en uno Ay güey Eso me diría Mi abuelita güey No te creas Saludos Saludos a los abuelitos También Cuando te decían Estás aburrido Ponte a barrer A ver Nada más Cuando apuntas Con la mira Es cuando mueves La cámara Pues de todos modos Tú sí tienes que Tener práctica Porque si no sabes Apuntar con la mira Pues ahí vas a estar Tirando la idiota Eh Ya sé Meli Cambia el nombre De tu stream Tienes por primera vez Jugando Outlast Pues es que Si lo estoy jugando Por primera vez No sé creer Es por floja Que no lo he cambiado Pero ya lo voy a Cambiar Según dije hoy Pero se me olvidó Jeje No fue Intencional Se los juro Este Ya sé Ya le dije Ya van a empezar A reclamarme Tóxicos Que son Tóxicos Ven Yo Y yo le dije Pero no me quiere Hacer caso Viboritas Ahí las escucho Ahí las escucho Ahí estoy Ya sé No Pero si las voy a hacer caso Es en serio No es por mamona O porque me valga Cake No tienes frío No De hecho Aquí hace un chingo De calor Este cuarto Tigresa Me dicen Tigresa Rare Ni ando Combinada Para empezar Pero bueno Es que como Dije como que Sin la blusa No quise andar así Entonces nomás me dejé La blusita Sígueme Bueno ya no sé No sé Qué más andan diciendo Creo que ya es todo Por aquí Pues yo quería Contorrear poquito Con ustedes Porque como no he Convivido con ustedes Pero creo que no No ha salido más Alguna otra cosita Ah no le dije Nomás no les dije Para Para corroborar Calzo del Del 2 O sea del 22 O sea si Neta cuando voy a Comprar tenis Me tengo que ir Al área de niños Échenme carrilla Échenme carrilla No hay pedo No me aguito Por eso les digo Que mi mamá Me hizo bien fenómeno La neta Estoy bien rara Patona Patona le dicen Ora Y las patas Ni hay Ni se ven Yo calzo del 5 Pero estás chaparrita O alto Porque yo Bueno Si No estoy tan chaparra Como para alcanzar Del 2 O sea si va de acuerdo A tu altura Se entiende ¿Sabes? Ja 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 Qué patota Pues sí Sí es muy proporcional A tus manos Por eso tengo también Mis manitas bien chiquitas Dice Fenomenota Saludos de Buenos Aires Desde Buenos Aires Argentina Ja 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 Ese güey Yo batallo del 31 A la madre Del 31 Sería el 11 ¿No? No mames Ya Del 31 Güey Qué pedo Esa madre Ya tiene Pasaporte Ya tiene RFC Ya paga impuestos Güey Güey Aquí pura carrilla Aguanten Aguanten A ver Sáquen Sáquen De mis pies ¿Verdad? Que no se les ocurre No te preocupes Me debo Yo debo ir a la tienda Disney Porque calzo del Goofy 13 O sea Como no entendí Estoy chaneque Está chaparrito O es que te digo Igual 5 No se me hace mal O sea Por lo menos No tienes que ir Al área de niños ¿Verdad? Ahora no me traje Estos tenis Pero tengo unos De abrochadera Ya ven que los niños Pues a veces No les ponen De agujeta Porque no se los saben Amarrar Pues yo tenía unos Así de abrochadera Porque me gustaron Y porque Pues sabía de mi número Ah Por cierto Lo que batallo Un buen Son en En tacones Siempre hay del 23 Para arriba Y pues A veces Aunque te quede Porque puedes decir Ay no les Me los pongo Aunque me queden Bien grandes Pero la neta Luego con el pinche Tacón Si no te queda bien Se me tuerce el pie Que por eso La neta No es justificación Pero por eso No sé usar tacones O sea Si los uso un rato Pero me canso Y ya Soy de esas Que llega a la boda Nomás llega Y se siente en la mesa Y se cambia los zapatos Porque ya no aguanto Nomás es en lo que entro Y dice Que llego con el glamour Y ya me cambio Básicamente Dice ¿Qué? Ah yo calzo del 9 Pues no Está bien Bueno es que te digo Depende que tan alto seas Yo conozco Cuando el show De payasos Doña Patas Grandes ¿Qué? No entendía Abraham Show de payasos Doña Patas Grandes Ah yo soy Doña Patas Grandes ¿O qué? Pero no nos pela En eso Ja 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 Como si no nos leyera ¿Qué? Si las estoy leyendo Que me la quieran hacer De drama Es otra cosa Diario de tóxicos Diario Diario A ver Acá que dicen Hola mister Luego se ponen nombres Bien raros Mister Pollón ¿Qué hay que? Hola mister Pollo Mister Satan Casi casi Se ponen así Que no dudo eh Que haya alguien Que ya Ya se haya puesto El nombre de mister Satan Acá uso zapatos De payaso No mames Ja 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 Y soy payaso ¿Verdad? No no eres payaso Es que pues sí Yo creo que todos los extremos Calzar muy chiquito Y muy grande Es un pedo Aunque déjenme decirles Cuando hay ofertas Pero la neta Pues si Casi nadie calza De esos números A veces se les quedan Y te los dejan en oferta Y yo así de chiquilla A huevo Ya chingué A nadie le quedan Más que a mí Ya bien baratos Porque nadie se los llevaba Entonces era lo chido Que tenía que esperarme Como a las ofertas Básicamente Básicamente pues Pero así de que Tenía que estar viendo A cada rato Ojalá fuera payaso Y no hay números Grandes en México Y si es cierto En esos casos ¿Qué se hacen? Pues mandarlos a hacer Yo conozco Una amiga Que calza de los dos Dile que Que qué pedo Que hay que hacernos Amigas de patas Luego está chido Porque la neta Mira entre niñas Nos presta Pues bueno Se prestan los zapatos La ropa Y yo qué chingadas Me voy a andar prestando Nada Puedo andarme prestando Absolutamente nada Con mis amigas Porque pues Ni me quedan sus zapatos Ni me quedan los míos Está bien cagado Está muy muy cagado Entonces pues digo Bueno Pues qué le vamos a hacer Así nacimos Así le digo a mi mamá Pues Que si me echan Mucha carrera Y no te das para adelante Y yo no wey Desafío las leyes De la física Aquí ya pues No me andan comentando Nada en tiktok Son bien tóxicos Así los voy a tener De tóxicos Antier Me andan tirando Un chingo de hate Pero así Un chingo de hate Que yo dije Hijos de su pinche madre Que ya wey O sea Me decían De lo de Que estoy embarazada Y yo Sí, sí Tengo como Cinco meses Por ahí Que al rato Que se la crean Que vamos Que vamos a hacer Que voy a decir No es cierto Nada de eso Aquí no Cruz, cruz Nos persinamos Como Tres veces Y ya no nos cae Ninguna maldición Dice ¿Qué dice? Dice Chócalas Meli No podemos Prestar zapatos A huevo Dice A la verga Están echando Carteritas Afuera de tu casa ¿Cómo que Carteritas? No entendí No sé A qué se refiere Explícame Por favor O bueno Ya yo acá Todavía con mi Pinche ratoncito Así pensando Güey Bueno morri Ya te dejo Me iré a preparar Para ir al cine Ay o sea Es que voy a ir a ver Avatar Y o sea Si ubicas Está bien Que te vaya muy bien Muchacho Pues ahí Nos platicas Qué tal Estuvo la peli Si vale la pena Ir a verla Oh no Sin spoilers Por favor No vayan a andar Spoileando Que es más Yo ni me acuerdo Nada de la 1 Yo creo que Si la voy a tener Que ver Porque casi Ya no me acuerdo O sea Me acuerdo Del contexto De la película Pero hasta ahí No me acuerdo Quién es quién Y quién era El protagonista Tiene un chingo Que salió la primera Por eso digo que Pues quién sabe Tienes patitas En muñequito De niño Dios De esos que ponen En los nacimientos Por si no sabes Yo les robo Los zapatitos Ya chingué Ya tengo Un nuevo outfit Ay cabrón Meli tiene Zapatos De muñeca Ah que les voy a decir Otro colmo mío Para que me terminen De conocer bien Algo que yo le puedo Tener fobia Miren a mí me encanta El terror Y me pueden decir Cosas Y gritar cosas Y yo Ay a mí Que me van a andar Dando miedo Pero saben Que eso a mí Lo que me da Un chingo Pero un chingo De miedo Son las muñecas De porcelana Güey Esos no me las acerques Porque te las aviento Hasta donde me llegue La mano Es en serio De verdad Ahorita les platico Por qué dice Ah pues estás En otro estado Si no te invitaría Ay 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 Si dicen Puros pinches Pretextos Puros pretextos Aquí Dice La Meli Ya casi Esos zapatos De los de Para perro Y yo Me dijiste Perro Me dijiste Perro Abraham Dice Entonces Te tengo Que contar Mis anécdotas De mi casa Porque Ok Dice Las de porcelana Blanca Si Las que se les ve Casi la cara real Dice Güey Si es cierto Cambia la descripción De tu stream De jugando Outlets A platicando Para que la racita Que nomás Quiere ver gente Hablando En internet Fácil Pony Ya no me regañes Ya también me vas a regañar Tú Nomás por pinche huevona No le cambié Es que no le sé mucho Pero mañana Se los prometo Que lo vamos a tener Al cien Dice Ya saben Que regalarle A Meli Recita Muñecas De porcelana Mira Pony Dedo chueco Les aviento Hasta ya Su mona Y se va a romper Y al rato Regresa la mona Como si nada En la cama Calla Quemo la casa Quemo la casa Aunque ni sea mía Dice Son paranormales O cosas Que me han pasado Ay mira Gia Ase no ver No creer Mijo Sal la verga Esa madre Está bien chueca Te señalo Y así El dedo Bien chueco Con artritis Ay su máquina Dice Hola bebé Como has estado Tal vez No sepas Quien eres O tal vez Dice Buscámelo No hay ningún problema Mañana Ay si ya ahorita Ay si Cuando tu quieras Bebé Cámbialo No se me va a olvidar Abraham Que me dijiste Patas de perro Wey Ay Ahora si iba a decir Por no más Me voy a contar Porque les tengo Cool a las monas De porcelana Dice A mi lo que me da Un chingo de culo Wey Son unos pinches Duendes de juguete Wey Esos me dan Un chingo de culo Wey A mi me da Un chingo de culo Wey Dos veces Para acentuar Que les da Un chingo de culo Wey Pero por qué Pinches duendes Ni hacen nada El 25 Le llega Una muñeca De porcelana Mira No sé En dónde vivo Bueno Pony Sí Pero Pony Hay de ti Hay de ti Pony Si es que sigues Aquí ¿Tu edad Será 20 25 ¿Qué? ¿Mi edad? O sea ¿Piensas que tengo De entre 20 Y 25 años? Y yo Wey Sí No hay pedo Wey O sea Si ubicas No hay pedo Wey O sea Se te va a caer Ese dedo Miren Algo que yo Les voy a contar Pero no vayan A sacar De contexto El pedo No vayan A sacar De contexto El pedo Yo trabajé En un chingo De cosas Trabajé En un spa Holístico Nada de Acá exótico Ni lo que se estén Imaginando Pero hacía Masajes Paciales Manicure Pedicure Depilaba gente Que luego les voy a contar No es que yo tengo Unas buenas anécdotas Que contarles Depilaba morras Así Les hacía depilación Del área de bikini Wey Ah Pero también Hacían masajes Y pues me tuve que salir De trabajar de ahí Porque mis manos Ya me dolían Un chingo Wey A lo mejor Por eso me quedaron Chuecas Wey Dice Que hagan clips Dice A ver Hazlos 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 Como más Sobran Dice Todavía existen Los spa Pues claro Es donde las morras Se atienden Acá Bien chingón De que Ay Vámonos a hacer Un facial Para Piel Mixta Grasa Y así Ese pedo Es que es como Un lugar más De mujeres O sea De belleza Porque pues yo Les ponía Gelish Las depilaba O sea Les sacaba Aquel bigotillo La ceja Luego ya Les hacía Su facial Hidratación No mames Yo en ese tiempo Tenía mi cara Al cien Porque me hacía Mis faciales También pa' mi Wey A escondidas Me hacía Un auto facial Yo wey Y también Me depilaba Y todo A ver Dice Por eso Tienes el sed Bueno chico Ah de hecho Bueno no creo Que se escuche En el micrófono Pero me truena La mano De todo Se me hace Que no se va A escuchar No creo Que No se escucha Tanto creo Pero Pero me truena También de todo Quedé defectuosa Dice What the fuck Si se escucha Me truenan Las dos manos Me truenan Tengo las manos Chuecas De tanto masaje O sea de De que pues Estás haciendo El movimiento Entonces esto de aquí Y también los dedos O sea Hacía mucho esto Para Para dar masajes Entonces se me chingaron Y me tuve que salir De trabajar Porque ya no aguantaba Mis manos Me dolían un chingo Aparte Bonita Crujiente No mames Una puta papita Rufle Mano de matraca Eh Ya van a empezar Ya van a empezar Con su carrilla Así no estamos llevando Así no estamos llevando Arre Arre Mira Está bien No le hace Aguantó vara Al cabo Mira Entra bien chido Oye Si te estás quebrando Me dicen Aquí si Sigo viva Y coleando No hay pedo No mames Hasta en el live De tiktok Se escucha Que cagada Ese wey El circo andante Eh ¿Por qué circo? ¿Me estás diciendo Cirquera? Arre Arre ya Este Ah ya Y nomás les iba a decir Por qué les tengo culo A las monas de porcelana Les voy a Les voy a platicar Poquito Arre Este ¿De dónde eres De tu corazón bebé? Eh Es que yo de morrita Pues dormía Con mi cuata Con mi hermana Y A mi hermana mayor Le regalaron Dos muñecas de porcelana Cuando Fueron Sus 15 años O sea Es tradición De él es una puta mona No mona Así normal Pinche monota Así que parecía Tenir el tamaño De un niño Así de mi tamaño Una pinche mona Y mi mamá Las puso A las dos Y la otra Estaba un poco Más chiquita Pone las dos monas De porcelana En un Tocador Que tenemos Así con su espejo Y todo Las pone ahí Y el tocador Daba justo Enfrente de mi cama Y la ventana Estaba atrás Entonces en la noche Cuando había luna llena Y ese pedo Le daba la luz A las pinches monas En la cara En la cara Les daba la pinche luz Y yo wey Así yo despierta Ahorita que igual Con los pupilentes Tengo cara de mona De porcelana Wey Bien dicen Que lo que te choca Te checa Wey Y empecé a llorar Y que le digo A mi hermana Tapa las muñecas Me están viendo Wey Este Dice Entro y esto Se va de las manos Me pasan todos los canales Ah cabrón ¿Por qué? ¿Cómo que se fue de las manos? Ah pues empiezo A chille Chille Y pues ya Mi hermana Ay como chingas Pínchala todo Sé que no sé qué No pues ya los tapó Con una toalla Y así chingón Ah no pues A medianoche No se le va cayendo La toalla Wey No mames No miren Yo ya andaba Yo ya andaba Que quería quemar la casa Y largarme Wey Así Pinche mona loca Wey Que mona tan loca Dice Oye Mali ¿Te parece si para el directo De hoy Vemos videos de terror Estaría con madre? Ah Ustedes quieren Quieren Asustarse Asustarse De muñecas Mira Dedo chueco para ti Dedo chueco para ti Wey Pues ya después Lo que siempre hacía Y siempre Pues Fomentaba Era que mi hermana Antes de irnos a dormir Pues tapara a las monas O sea en lugar de Yo Hasta que un día Ya me harté Agarré las dos pinches monas Y las metí en un cajón Y ahí las dejé Y dije Ahí se van a quedar Malditas hijas De la chingada Y las voy a quemar Un día Pero es eso que Mi mamá ya entendió Porque me decía Déjalas ahí Están bien bonitas Le dije Más también culeras ¿Qué quieres tener eso ahí? O sea Realmente no le dije Culeras Porque ya me hubiera Dado una en el hocico Wey Y me hubiera callado De un golpe Y luego me decía Cuando yo decía Groserías Me decía Yo era Wey Yo me creía Todo lo que me decía Mi mamá Me decía Te voy a poner la lengua En el comal Y yo No mamá Por favor Todo menos eso Y si no Ahorita te voy a agarrar Cloro Y te vas a tomar Todo el cloro Porque se te ensucia La boca Yo bien creída Me sentía sucia Me sentía sucia Dice Ese dedo está tan choco Que le apuntó Alguien más Pues fíjate Que no hay nadie más Más que yo Sí Ajá Ajá Tú también Abraham Vas a estar de cómplice Vas a estar de cómplice También Aquí ya están saliendo Varios enemigos Varios Varios, varios Dicen Y nos presta atención ¿Qué onda Alberto? Ya te presta atención Ay, gracias por la rosita Se te cayó ¿Qué? ¿En qué estás transmitiendo? Estoy transmitiendo Directamente en Twitch Para quien se quiera Venir para acá Cotorrear chido Nada de andar de tóxicos El link está en mi perfil Lo me pueden buscar Como meli Guión bajo Villafan 55 Arre Bueno, aquí los espero Ya casi los pelo En Twitch Para quien me quiera escribir Ya Este, dice Ah, ya dice Hasta aquí me quedé O lavarte la lengua Con jabón Si era Así eran las jefas Así son todavía Con jabón Sote, güey Para que se quieren enemigos Es lo mismo que yo digo Pero mira La paz nunca fue opción Jamás Jamás Güey No, a mí está Se meme de los perritos Güey Un pinche chihuahua La paz nunca fue opción Agárrenme que me le dejo ir Y así el pinche chihuahua Un pitbull, güey Así yo soy De esos perrillos, güey Ahora sí Ya me dije Perrita Ya que la verdad Me dijo Que tengo patas de perro Pues sí soy un chihuahua No se crean Mejor soy un pomerania No hay chingón Está bien chido el gato El gato Del gato Del gato Del... ¿Cómo es? Del ratón Del patrón ¿Cómo va esa canción? Pero sí Así nomás Esas cosas tóxicas A ver Vamos a dejarlo A votación Para los que están aquí ¿Quieren que juegue Outlast? O ya Dedicamos a puras cosas De terror Aquí Hay democracia Hay voz y voto Aunque no crean Es lo que diga La mayoría Dice Y sí Mi jefita Me metió Un chingazo Tipo Canelo Hace tiempo Por decir que Un nacimiento Estaba chueco Y se miraba feo Hubiera dicho Má Yo no tengo la culpa De decir las verdades Qué ojete Ya te imagino Tú eres de los morritos En la secundaria Que les decía Cosas a los niños Güey Que les ponía Los apodos A mí se me hace De que tú Eres ese morro Haz lo que quieras Meli Uy Se oyó Muy agresivo No pues Haz lo que quieras Yo ya no te voy a decir Qué hacer Haz lo que quieras Tóxico No es cierto No es cierto Pura guerrilla Pura guerrilla Para los que andan Acá en TikTok Queguenle Twitch Ya Ya pedí mi limosnita No me van a decir cosas Uy Perdóname Meli No sé Pues O sea Lo sentí así Como de Que haz lo que quieras Dice Por confiar en ti Ya no confías En mí Ya no confías En mí ¿Acaso? Dímelo 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 en mi cara ¿Y tú de qué te ríes, Andy? ¿Eh? ¿Mucha risita o qué? Mucha risita Así soy ya Ya ni me aguanto, güey Hoy Hoy desayuné gallito Como ya no entendí ¿Qué no entendiste, Abraham? A ver Para explicarte de nuevo ¿Qué no entendiste? Va moviendo Va moviendo Son bien tóxicos Yo creo que por eso Nos llevamos bien Yo también lo soy Dice Al rato te mando Mensaje de voz Diciendo Ya no confío en ti No sé Puedo tener Muchas expectativas De ese mensaje de voz No sé Veremos Veremos A ver Acá Acá en TikTok Ni comentan nada Ya les dije Igual acá leo Sus comentarios En En Twitch ¿Te pareces A la Rivers Igual de mal hablada? Uy Sentí como cuando Me regañó A mi mamá Mi abuelita Güey Ay Esta muchachita Mal hablada No se parecen Tal para cual Pues por eso Amo a la Rivers Güey Porque se expresa Sin pedos Güey Sin tabú Usa la chingada Las cosas como son ¿Sí o no? Ay güey Como si yo fuera Bien pinche agresiva Parezco un pinche chihuahua A ver Que más Pero gracias Por la Rivers La amo A esa morra Le rezo También Dice Pero tú no estás Chiquita Ah como chingados No mido 1.58 Y calcio Del 2 Este Dice Debe ser El TikTok Es mala influencia El TikTok Son bien Tóxicos A veces Ay pero ustedes También de ahí Me conocen No se hagan No que ¿Dónde? Ah bueno Si entonces También ustedes Son tóxicos Este ¿Qué otra cosa? Dice Hola Conde Que no sé qué Este Cáiganle a Twitch Un ratillo A cotorrear ¿Tienes novio? No ¿Qué son esas cosas Del diablo? Cruz Cruz Mi puta cara De no mames Qué asco Yo del Insta Hay niveles Ay Ay por favor Que no me digas Que no has descargado TikTok Porque me dejo De llamar Meli O hay Güey No veo TikTok Pero ven Reels En Insta Y los suben De TikTok A Insta En fin La hipocresía En fin Eso no es nada Yo 1.55 Y en silla De ruedas Peor Ah ¿Cómo? ¿Cómo que en silla De ruedas? A ver Platícame Platícame Tu experiencia ¿Pero cuántos años Tienes? 1.55 Pues mira Te gano Por 3 centímetros Y con dedos Chuecos Ay no mames Te voy a ir a la carrilla Este ¿Te pareces a la típica tía Que dice que todo es del diablo? ¡Uta! Ahora me van a decir Tía Güey Es que si les pongo Que sean creativos Para decirme cosas Se ponen bien creativos ¿Eh? Bien que son ¿Me da Yasmin? ¿Sí o no? Buenas tardes Saludos desde California Saluditos hasta California Mira dice Yasmin Hola Hola ¿Cómo estás Yasmin? Caiganle a Twitch Y si no pueden venir a verme a Twitch Síganme No sean gachos Aparte que Coterreamos bien chido Nos gusta el Coterreo Dice ¿Qué amas? ¿A quién? A nadie A nadie A mi mamá Mamá Dice Tengo tic Pero solo para clips De mi canal Ahí está Caíste Caíste Así que En fin La hipocresía Pero yo la vi en Insta Primero Todos terminan en lo mismo Todos Todos terminan en lo mismo Me caen más Me caen más las tías Que la novia ¿Para cuándo? Dice Ares Gamer Güey Sí son Por eso también Me caga la Navidad Güey Yo Mira Las voy a ser sinceras Yo siempre fui La morra La sobrina O la prima Que nunca llevó A ningún vato A Navidad Nunca Sí tuve Mis novios Es que luego Les voy a platicar También eso O sea Es que yo soy una ¿Cómo dicen? Una estuche de monerías Yo creo Yo ya pagué mi karma Para que no vayan a decir Que soy culera Ya lo pagué Se los juro Que ya pagué mi karma Pero les voy a contar Yo en la secundaria Pues como a los 11, 12 Pues ya nada Niñillos ahí Cagados ¿No? Echándoles el ojillo Y la neta pues Estaba el típico niño guapo ¿No? Ay Está mi pinche guapo Güey Pinche niño Nargasmiadas Y así Ah pues Eh Yo me acuerdo que Pues hasta me Me clavé con este vato De que Va a ser mi primer novio Nunca he tenido novio Pero va a ser mi novio Y así está Güey Pero algún día Hay un dios Que todo lo ve Y este morro Va a ser mi novio Y pues hagan de cuenta Que Eso ya fue hasta Segundo de secundaria Pues Yo me acuerdo Cuando se usaba El messenger ¿Se acuerdan? De que Bueno Como en mi rancho Pues no teníamos Eh Internet No íbamos al ciber Y ahí me metía Y güey La pinche emoción De que cuando Alguien iniciaba sesión Era Fulanito acaba de iniciar sesión Güey Así Ah pues no mames Pues este vato El que me gustaba Pues inició sesión Y yo Ahora es cuando Porque obviamente De frente Me daba culo Hablarle ¿No? Entonces Pues ya Le empecé a hablar Ya ni me acuerdo De que hablábamos La neta De algunas estupideces No sé Y pues Eh Ya Si le dije Pues me gustas ¿No? Acá de que Hugo Y el vato No pues también me gustas Y yo Oh my god Yo bien Finche feliz Güey Este Y ya pues Él pues que me dice Y luego Y le digo pues Y luego Y ya me dice Pues Te tengo que decir algo Y yo Dime Y ya me dice ¿Quieres ser mi novia? Y yo A huevo A huevo Que sí Yo desde morrita Como la Jenny Donde pongo el ojo Pongo la bala Vijo Espérense Ahorita les voy a contar Lo culera que fui Eh Dice Meli Toda una Grange Si soy La neta Odia la navidad Si Si soy Güey Por eso Mi forma de ser Güey Que es tiktok Y porque los jugadores De Free Fire Lo usan tanto ¿Qué es el Free Fire? Hey Yo uso Messenger Nah Facebook ya no Era uno de unos monitos Creo que ni lo conociste Tú Abraham Ese Windows Messenger Era un desmadre Era Windows Messenger No el de Facebook Hermosa Dice Estás hermosa Ah Miren Se los juro Que si pudiera regresar El tiempo Y cambiar Eso lo cambiaría Pero no se puede Yo tengo algo Ya no me pasa Para que al rato No vayan a querer Agarrarse de esto mío Eh Que igual ya no me pasa Así que Pues me pasa Que ahí descubrí Que a mí me puede gustar Mucho alguien Pero cuando sé Que lo puedo tener Me deja de gustar No me pregunte Porque es una puta maldición Neta es una maldición Porque yo les voy a poner Un ejemplo Es como Si ustedes Llegan a un restaurante Tienen un chingo Y dicen No mames Me voy a comer Esta hamburguesa Y uy wey Vas a ver tan rica Wey Todo ese pedo Y así Y cuando llegan Y te dan la pinche hamburguesa Así como tú la esperabas Y todo Se te quita el hambre Y dices Wey Ya no me la puedo comer No tengo hambre Ah pues así me sentía Yo lloraba Yo lloraba Porque yo decía Wey Que es lo que me pasa Que chingados es Dice A menos que A veces te tardabas Una eternidad En entrar O luego ni estaban En la computadora Ah siguen hablando El messenger Si wey O sea era Era un pedo Para Para entrar Y luego aparte Pues era Ponme mi tiempo Y ya pagabas Como 10 pesos No me acuerdo Si era una hora Creo que si Y ahí estás No pues te quedan 15 minutos Y tú Ay es que te amo Entonces si vamos a ser novios O no Así en chinga wey Así Ah pues El pedo es que Yo creo que La primera vez Que nos vimos Después de que me pidió Que fuéramos novios Yo me sentí bien rara O sea como que Si quería darle un beso Pero me daba vergüenza Pero luego como que Ya todo Todo No sé Cómo decirlo Como que todo Lo Lo criticaba Además Si él no No se sentaba Al lado de mí Me molestaba Que se sentara conmigo Me molestaba Y era como Y llevábamos Dos días ¿Sabes? O sea no era como De ay me hizo esto Y por eso Éramos así No Entonces a la semana Me dejaba de gustar O sea no me explico Por qué Pero me dejó de gustar Y la neta Fui bien culera Porque en esos tiempos Pues el messenger Sin internet Era cuando te mandabas Papelitos Y los aventabas Wey no estoy orgullosa De esto Pero lo voy a decir Pues ya le puse así De que Oye pues la verdad Ni me acuerdo bien Que le puse en el papelito Creo que le dije Pues yo creo que mejor es Terminar Porque Pues no sé No sé qué pretexto Le puse en la neta Ni me acuerdo Como de pues ya no Ya no vamos a ser novios Y se lo aviento Y pues vi que lo estaba leyendo Y luego volteo No empieza a llorar Ay wey Me sentí tan mal Me sentí tan mal Wey Dije Por una parte de mi neta Si se sentía mal Porque decía Wey Qué bonito hubiera sentido Yo ese pinche amor adolescente Si se lo hubiera correspondido Porque si me quería mucho Y la neta Pues yo lo quise En secreto un año O sea no me explico ¿Sabes? Dice A la melitoxica Nació La meli culera Cuál tóxica La neta Si fui bien culera Y de ahí en fuera Después me hice otros novios Y el mismo caso Y hasta eran amigos Wey Pero como que Cuando estás morrita No le des pedo a eso O bueno Tal vez yo nada más Oiga no se enfoca Bueno ahorita Voy a tratar Dice Jugaste con sus sentimientos De chocolate Y es como Como la frase de Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Sí Pobrecito Y después Cuando ya vi Que le empezó a gustar Otra chava Después de que terminamos Me dolió Y dije Ande pendeja A eso le pasa por culera Tuve mi merecido Tuve mi merecido Pues no sé por qué O sea cuando Lo tenía ahí Ya no me gustaba Y cuando no lo tenía Me gustaba otra vez No enfoca No enfoca Como mi corazón Nunca enfocó Dice Entre comillas Ya de ahí Tuve otros dos novios En secundaria Pero también No duramos Y luego ya llegué A la prepa Y en la prepa Es que estaba Bien pendeja Me gustaba Un niño Pero cuando me tiraba El pedo No quería demostrarle La clase Se me declaraba Así Me decía Meli Quieres ser mi novia Enfrente de la maestra Y de todos Y a mí me daba Tanta vergüenza Que yo le decía No No quiero Pero sí Sí quería Pero imagínense Que te grite alguien Enfrente de toda la clase Preguntándote Que si quieres ser su novia Pues yo le decía Que no Por el pinche miedo Y todos me echaban Carrilla con él Y como que por vergüenza Decía que no Pero sí quería Y dije Ay güey Neta En ese tiempo Cómo me complicaba La vida Dice Ya llegué patrona Dice Yosama Bienvenido Dice Te pasas Meli Pero te voy a dar Otra oportunidad Ay Ay o sea Si ubicas Te voy a dar Otra oportunidad Ruegame Así te viste Así te viste Dice Sobre Ya llegué Milagro que no terminaste Directo a los 10 minutos Ey Ya viene otra carrilla Aquí el music Ya me viene a echar carrilla Ey 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 ¿Qué pasó? Dice Tuve una relación Que no funcionó Pero me dolió Y me fui allí Y me puse mamadísimo La clásica güey Me puse mamadísimo Güey Mamadísimo Este dice Ja 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 Huevo Yo siempre Y luego dicen Que la tóxica Soy yo A lo que voy Es que en la prepa Me pasó igual Que al popular Nunca le demostré Que me gustaba También Y pues nunca se dio nada Y ya Digamos que Terminando la prepa Me hice novia A un chavo De otro pueblo Que vivía Lejísimos De hecho vivía En otro estado Pero vivía En otro pueblo Y iba a verme Cada 15 días Y a veces no iba Y era Y ahí fue Donde ahora sí Tuve un novio bien Pero siento que duré Con él Porque era a distancia Entonces no me No me enfadaba Rápido Porque casi no lo veía Y él no fue tan culero Pero sí La neta Era muy indiferente Y eso Pues fue Cueve que Güey Pues duramos Como un año Y el vato Ahí obviamente Entra de cabrón Y pues yo Bien acá Bien portada Porque ni me dejaban salir Y pues Me acuerdo que En unos meses Ya me tenía que venir Aquí a Guadalajara Estudiar Y el vato Pues obviamente Como dicen El león Cree que todos Son de su condición Pues Creía que si yo Me venía a Guadalajara Iba a hacer lo mismo Que él Entonces me propuso Algo Me dijo Vente a vivir Conmigo Te voy a robar Porque allá Se acostumbraba A eso Y si te robo Ah pues Te voy a robar Y yo Yo te ayudo Yo te apoyo Para que estudies Dije Este vato Dije No Dije Es que si me voy Con él O ya me voy A casar Luego me embarazo Ya no voy a querer Estudiar Y yo Es que yo quiero Estudiar Yo me quiero A Guadalajara Aparte yo en un rancho Yo quería conocer La ciudad No pues El vato Como no quise Pues que terminamos Pero bien culero Pero bien culero El vato Yo me acuerdo Que pues dejé El pueblo Y todo Llegué a la ciudad Toda deprimida Por mi ex Y así Y al mes Se hizo una novia Lo jete Y ahí Ya estaba pagando Mi karma Pero eso no es todo A ver Dice Si eres Me maltratas Bien feo Ay Ay Haciéndose el mártir La víctima La víctima Mientras seas buena Y directa Con eso Me conformo Así dicen Así dicen Dice El chat Es testigo De tantas amenazas Que me dan Ay Chat Es cierto Es cierto Es cierto Lo que está diciendo No creo Cadiz Outlast ¿Qué? Todo pendejo A huevo Pinche vato meco ¿Quién dijo eso? Mira Ya no lo estoy diciendo Consta que lo estás diciendo tú Yo solo lo estoy leyendo Esa historia me gustó Meli enfocada en lo que quiere A ver si tiene 7 Ah Este morro es de TikTok Ya vato Ponte a jugar FIFA Este Bueno A lo que voy Es que si me dieron en mi madre Porque Este medio me rompió el corazón No mucho igual Porque también como casi no la veía Pues no me encariñé mucho Pero En lo que fue la etapa de la universidad Que estudié y trabajé Y nunca tuve novio En los 4 años Nunca tuve novio Ni ligue Neta Me hice la persona más amargada del mundo Y cerrada Sí Ah no Sí tuve ligues Pero no Nada Nunca se concretó nada Hasta Cuando ya estaba En mi último año Cuando estaba haciendo mi servicio social Llegó La muerte en carne y hueso Mi ex El ex Ese hombre fue el que me Dio en mi madre Y me hizo pagar Todas las que debía Y hasta que el destino me debe De tantas que pagué Ah sí Dice Eres una rompecócolos El pifas ¿Qué? Una rompequé Te fuiste al gym De seguro Ah de hecho No El gym fue antes En mi etapa de la prepa Me clavé mucho con el gimnasio Y todo ese pedo Que por eso estudié nutrición Porque me clavé mucho con eso Dice Si saltas me voy para no volver Pues aquí te vas a quedar Este Confirmo eso Meli ¿Qué cosa? Dice Una rompecorazones Es a lo que se refiere No No Pues Nadie no sabía lo que querían Niña meca pendeja Dice Pues ya llevas mucho así Ya Jálate por las caguamitas Y de paso te traes la plantita Súper real Aquí está Aquí está la plantita Por ahí Escondidita Este Pues adivinen Que estoy tomando No ¿Gran que es agua? ¿Quién dijo que era agua? O sea Bueno Lo que voy es que Ya me siento tranquila Con mi Karma Porque si lo pagué Y lo pagué de más Se los juro que lo pagué de más Pero ya no quiero O sea Ese tema no lo quiero hablar Porque Miren A Alex ya lo tengo bloqueado Pero Pues si hay personas Que me ven Que lo conocen Y luego le van a decir Y no quiero que se crea de más ¿Sabes? Así que Nada más era Dato curioso Para que vean que Pues lo culero Ya Ya lo pagué Dice La señora de los gatos La neta Antes me llegaría a ofender eso Pero ahorita no Güey Pero no me gustan los gatos Mejor de los perros Eso sí Me quedo Pues Ok Pues es parte de la vida Meli Crecería Y ahora ya Sufrido Pero no Todo chingón ahorita Todo bien Yo digo que son Suplementos Porque eres Gym lover ¿Cómo? ¿Qué son Suplementos? ¿O a qué te refieres Con suplementos? ¿De qué hablas? ¿No tienes que ponerle Just shading Al stream? Ya sé Es que no No le he movido Todavía esto Pero para la siguiente Lo vamos a acomodar Lo vamos a acomodar Ya prometo mañana Mañana Ahora sí Si no me tiran Hate lo que quieran Güey Me ponen apodos De lo que quieran Mañana La loca de los perros Entonces Güey Es que a mí me da Un chingo risa Yo creo que para La siguiente El siguiente Halloween Me voy a vestir De la La viejita esta De los gatos De los Simpsons Eso voy a hacer Güey Aventando Obviamente no van a ser Gatos reales Van a ser peluches Güey Dice Lo Ah Lo que te estás bebiendo Adivinen qué es Y si me dieras Mi mood Ya lo hubiera hecho yo ¿Cómo que mood? ¿A qué? Ah Escribe bien Music No te entiendo Has aprendido A valorarte Y eso es parte De sufrir Ya eres toda Una prueba En la vida Ay güey Mira ya me voy a poner Incontenta Ya mira ya Ya por eso Me caíste muy bien Ya me caíste muy bien Tú sí sabes Sí ya Fíjense que Como que si maduras Un chingo No le agradezco Al maldito Por haberme roto El corazón Me agradezco a mí Porque después De esta situación Pues la neta Maduré mucho Y ya Ya obviamente Ya respeto mucho Todo ese pedo Dice Cambiar la pinche Categoría del stream Como mood Podría hacerlo Pues se supone Que nomás iba a platicar Poquito Y ya Luego Mood moderador Ah Perdón Es que soy nueva aquí Escribe bien Con claves Todavía no entiendo Sí es cierto Pues ya Podemos ver Lo de los moderadores Mood Mood Ay no sé Pues yo leí mood Perdón Soy medio gringa A veces aunque no sepa Hablar inglés Sufrir ayuda a madurar A pasos gigantes Por eso ahora Disfruta la vida Exacto Es que es como Cuando te ponen El ejemplo De Las personas Que fueron pobres En un principio Y luego se hacen Millonarias O sea Neta Eso es la clave Para valorar Un chingo Lo que tienes Porque viviste Tanto tiempo Sin eso Que cuando lo tienes Es como Guau Lo aprecio tanto Ah pues así Sí la neta Ahorita ya me la llevo Súper chingón Con eso Obviamente fue terapia O sea les recomiendo Era terapia Porque si no van a terapia Luego Igual se vuelven bien Más culeros De lo que ya son Ay ya Ya viene A criticarme El gringo Para decir Mood Debe ser Ser doble O Pero a ver Yo no sé inglés Se justifica ¿No? Aquí justificando La ignorancia Obviamente El cacas Ha de tener Un cobertor Con tu foto Ay es que si yo Les contara Es que si yo Les contara Pero no Nos vamos a abstener De hablar de ese tema Eh ya nada más Vengo a molestarte Y a estar Al pendiente Del directo Soy maestro De idiomas Ah pues Con razón No mi hijo Pues como quieres Ya voy a estar Toda nerviosa Ay como Se dice Hello Ahorita me va a criticar Güey así Oigan ya ni he visto Aquí en TikTok Dice Yo te ayudo ¿A qué? Hola hermosa ¿Te gusta la hipnosis? No Ay me mandaron Rositas Gracias Dice Te tengo un apodo Muy bueno Al Meli Rivers Me ponen ¿Por qué? Al Meli Meli Rivers ¿Por qué? Oye no había visto Tu comentario Si sigues aquí Explícame por qué ¿Qué estudiaste Guapa? Nutrición Nada Te pasaste ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Este dice Ay güey ¿Por qué me ponen Hola vecina? De repente me da miedo Porque siento que Así me conocen Este Ay dónde me quedé Ya cálmese señora Ay luego todavía señora Señorita que mi trabajo Me ha costado ¿Cómo lo arremedas? ¿Qué? ¿Qué tiene? Hay que arremedar Aquí a la gente Como es Para que vean Cómo se escuchan Y lo anden diciendo Cosas así nomás A lo güey Ah quiere morir El music La paz Nunca fue opción Ya le dije Ay Hola vecina Del departamento 512 Ya me iba a culear Dije Este va a poner Mi dirección Dije Ey vato No mames Ese compa Ya está muerto Agua es que se te deja Ir la chihuahua No Mejor soy un Pomeranía Bien bonito Es que no me gustan Los chihuahuas No me gustan ¿Tienes novio? No Qué asco Dice Siento el espíritu Del Mariana Ah cabrón ¿Por qué? Ah que amo Que ame al Mariana Es otra cosa Que lo está invocando Tal vez Pero ¿Por qué El espíritu del Mariana? ¿En dónde radicas En tu corazón bebé? Dice Ay porque Sienten preguntando De los novios Esa chingadera ¿Qué es? A ver Un Doberman O mejor un chau chau Mira ni me recuerdes El chau chau Por favor Aquí no vengas A hablar de los chau chau Nomás una cosa Voy a decir Del cacas Del culero Él se compró Un chau chau Porque yo lo quería Y él lo compró Yo lo escogí Yo le puse el nombre Y el maldito Y el maldito Se lo llevó Por eso ni me hablen De los chau chau Lo hago güey Pero Pues de modo Se lo llevó Dice A un husky Son muy hiperactivos Me negó chat Que no somos novios Eh que pues Voy a hacer la morita Del papelito Terminamos El caca Sí pues es lo que es Pura caca No se crean Me voy a ver bien ardida Ya 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 no vamos a hablar De este tema Neta es porque Me he hecho carrilla A mí misma Eh no creen que es Por ardida Es que me encanta Echar carrilla Güey Ya me río De las cosas Que me hizo Dice Uh te gano La patria Potestal De tu hijo Pues es que Eh Pues es que Lo compró La neta está Bien pinche caro Eh Ah que triste Yo no diré nada Del chau chau Que igual Déjenme decir Que él me dijo Que si yo lo quería Me lo podía quedar Pero No mames Ese perro comía Croquetas de salmón Y yo apenas tengo Para tragar Por eso también dije No Tiene que Va obviamente Va a estar mejor Con él Yo soy una mamá vaga Ex mamá vaga Eh Me manda saludos Saludos Matrix Me haces una transferencia De mil dólares Y si mejor Me la haces tú Chingón Eh Estaría chingón Eh ¿Te sabes al Warzone? No Que no sé nada Oiga Espérense Déjenme acomodar Esto de aquí Se trabó Ahí está Aguanten Aguanten Ay Es que estoy acomodando Esto de acá del TikTok Ya Ahí les voy Eh Dice Hola Manuel Plaza de Chile ¿Qué? Es que luego Me ponen cosas bien Incoherentes Acá En TikTok Que no entiendo A ver Dice Tú comiendo tacos Engañados Y el perro Croquetas de salmón Güey Pero yo la amaba tanto Ah Porque pinche Pinche Simba Era bien delicado O sea Neta De que Le daba Estabas comiendo algo Y se acercaba Y le dabas Tortilla O huevo O queso Y no lo quería Solo la carne Solo la carne El muy El muy gourmet Eh Dice ¿De qué país eres? De México Y ya le quieren meter Al Warzone Aguanten Apenas estoy aprendiendo Dice Apenas saben escribir En tic En tic ¿Qué esperabas Mel? Lo dice el que pone tic Bad guys Estaría cagado Ja 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 ¿Por qué? Buenas noches Ángel ¿Cómo estás? Pásale lo barrido Pásale el cotorreo Pásale Pásale Aquí andamos echando Una esquerdillita Todos Sin pedos Este Ya no vamos a hablar De cosas tóxicas Eh Ya no soy tóxica Se los juro Ya Ya pagué mi karma Muy bien Aquí llegando Pásale Ya Ya nos quedamos A cotorrear un ratito Básicamente A ver Dicen acá Buenas Güey Un vato tiene como Nombre de usuario Sáquenme de Guatemala No sé por qué Si igual va a estar Va a ser como la frase De Guatemala Guatepier Te van a sacar Mijo Güey Me estoy echando Unas buenas Pero buenas Tan malas Que dan risa Güey Ya Ay Ya siéntenme No mames Este Bueno estoy sentada La verdad Qué estúpida ¿Tienes hijos? Pues no 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 Aquí Cómo está Tu amiga La que nos comentaste En el en vivo Anterior Pues ahí la lleva Sabemos que cuando Pues pierdes a alguien Pues no es tan sencillo Necesitas su tiempo Pues para Estar mejor Cálmate ¿Qué es lo más vergonzoso Que has hecho Por un güey? Nada Nunca he hecho Nada vergonzoso Por ningún Vato Traguito de incomodidad No se crean Creo que nada ¿Vergonzoso? No Tóxico sí Pero vergonzoso No Yo puse eso Ja 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 Usted la de Twitch Ja Eso es todo Ángel 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 De amor Dice Ya te estás poniendo Muy brava Meli Calme Ni que fuera perro Pensó en mudarse Con el cacas No hay nada peor Ey 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 Es que ya no vamos a hablar Del cacas Ni siquiera es que lo había pensado Si lo hice Ya pero No pues ya quisiera Yo fuera Yo fuera mi tóxica Ay Al rato Andan Ay güey Ni aguanta nada Ni aguanta Nomás se hacen Se hacen güey Pero ni aguanta nada Siempre andan diciendo Quiero una tóxica güey Ya que la tienen No Pero yo no me considero tóxica La neta El vato Me hizo un chingo de cosas Y yo nomás me defendí Quiero ser tu próximo cacas Les digo que yo ya no estoy disponible Para esas cosas Yo me voy Yo voy a ser la señora de los gatos No aguantas nada Meli Mira Si nos ponemos a comparar ¿Quién aguanta menos? ¿Quién? ¿Quién? A ver dime Yo ¿verdad? ¿Qué tan tóxica eres? Yo no me considero tóxica La verdad Nunca fui celosa Más bien Yo me anduve con una persona infiel Que me fue infiel cuatro años Pues no es que me haya hecho tóxica Simplemente me hice Estuve a la defensiva Porque pues ya sabía Que me estaban engañando Pero tóxica No El hecho de que tú Quieras averiguar Si tu pareja Pues a cada rato Te ponía el cuerno Pues no te hace tóxica Estar sospechando Porque realmente era cierto No estaba loca Nah Porque no has visto Mi nivel de toxicidad Que te vaya bien Mijo Con esas cosas Son del diablo Nah Para nada Déjate venir Ya se aguanta tu toxicidad Ya les dije Que aquí la Meli Esta Meli Se va a quedar Como la señora De los gatos Así nomás Meli no es tóxica Es desconfiada Nah A ver Les voy a poner un ejemplo Si ustedes Ponen un negocio Sea lo que ustedes quieran El negocio De que sea Tienen un empleado Y Este Resulta que no les salen Las cuentas Que les falta dinero Y ustedes dicen No, pero por qué No, yo sí confío En mi empleado Pero Pues no salen las cuentas Y hasta que dices Bueno, pues tengo que investigar No, o sea Por alguna razón No están saliendo las cuentas O a lo mejor soy yo Entonces Investiga Sacas cuentas La, la, la Y luego Pues pones cámaras Dices a lo mejor Y algo está saliendo mal ¿No? Y pues resulta Que en las cámaras Ves Que tu empleado Te está robando dinero Pues ¿Qué es lo que vas a hacer? Obviamente Vas a desconfiar de él Porque te está dando razones Y tú no estás mal Ni eres Una persona Acosadora O abusiva O desconfiada Si estás viendo Que te están robando dinero Pues Estás en todo tu derecho De querer investigar ¿Sabes? Y de decir ¿No? Ah, pues eso me pasó Yo no era loca Ni desconfiada Simplemente Era, era real Tenía mis razones Para hacerlo ¿Sabes? Ya estás manejando El Merlina Adam Style Mira Ni he visto la serie Así que Aguanten Que cuando la vea Dice ¿Será que si se queda sola? No creo Mira Y si me quedo sola ¿Cuál es el pedo? No necesito La verdad Me siento muy bien Y al siguiente día Ay, ¿qué creen? Ya me voy a casar No es pregunta Déjate venir con toda la toxicidad No tienes idea De cuánta toxicidad He soportado Chernobyl Me la pela Que no soy tóxica No lo soy Ya jugaron el Outlast No, andamos cotorreando Vas a cortarle las manos Y los huevos Es suspicacia, Meli Es que es lo que les digo Entonces Como yo ya sabía Que mi empleado Me robaba Pues cada Cada que era el corte Yo iba Para hacer el corte Con él Y que Y supervisar Que no me estuviera robando Otra vez Ah, pues es eso Entonces tú vas a decir Ay, eres un desconfiado Ay, qué mal te ves haciendo eso No Estás en todo tu derecho Porque es tu negocio Y porque se supone Que esa persona Te dijo Que está haciendo las cosas bien Y tú, pues A ver Ah, pues es eso Entonces yo nunca me he considerado Tóxica Simplemente Era lo que estaba sucediendo Y que Yo nada más quería Saber la verdad ¿Qué dices? ¿Será mi waifu, Meli? ¿Qué es waifu? Ay, mira Por si las dudas La tuya, eh Dice ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya valió Berta Live ¿Cómo es? Ah, no Ya Esto ya los había leído Dice ¿Juegas Fortnite? ¿Por qué siempre pregúntan Lo de Fortnite? Este ¿Cómo estás, hermosa? Muy bien ¿Y tú? ¿Sola? ¿Cómo que sola? Si siempre anda acompañada Con las gemelas Óyelo, óyelo Ay, no Me llaman Romeo No, pues ya andan poniendo Cosas tóxicas Como diario Diablos Me siento atacado ¿Por? Con mucho respeto Qué rara te ves ¿Por qué? Qué feo timbre de voz Mira, ven Cómo son bien tóxicos Acá De que Ay, qué feo timbre de voz Ay, güey Este Ah, waifu Wife, esposa En forma platónica De alguien o de algún tipo Ah, ok Gracias por el dato Es la envidia, Melisa Sí, pues Ya no hayan en qué criticarme Primero que embarazada Y luego que hablo culero Oh, pues así hablo, güey Si no te gusta Dale siguiente Hola, RT Dice Ah, waifu Es como novia virtual Acá tipo anime Es que pues No veo anime Perdón Y no porque no me gusta Sino porque simplemente No la he visto Dice Preventiva la Meli Eso está bien a huevo ¿Qué juegos te gustan? Pues nomás Con que ya no jueguen Con mi corazón Este ¿Cuáles gemelas? Pues ya también me lo pregunto ¿Qué hablas del culo? Dice ¿Qué? Sí Que hablo bien culero Pues sabe No soy monedita de oro Para gustarle a todos Si les gusta Y si no Denle en siguiente Me vale madre Ah, ya voy a empezar Bien perrucha, güey Dice Juega conmigo No le hagas caso Mi amor Te amo ¿A qué equipo le vas En la final? A ninguno Soy como Woody No hay problema A ninguno Le voy ya ¿Ya la neta? No Así me agüité Cuando perdí México Dice Ya va a empezar Con sus toxicidades Ah, ya va a empezar De víctima Me aguanta nada La nena Habla chidito La Meli Güey Pues ya ni sé Güey Yo hablo Pues Es que no les pasa Que cuando se escuchan A ustedes mismos Pues no pueden tener Una opinión De ustedes mismos Porque pues no No sé Como escuchas tu voz Todos los días Pues es como Güey No sé No sé Cómo realmente hablo Sin censura Pero me están Criticando la voz O sea No sé Igual a veces Siento que me cambia A veces hablo Un poquito más Como agudo Y otras veces Como más grueso O sea Como de Ay, qué pedo Pichos morros Dice Yo quiero entrar Al juego de tu vida Y terminar Ganándome tu corazón Mi alma Ay, ya van a empezar A sacar sus poemas De Google Güey Esquivo Esquivo Güey Los que hablan Ojetos son los De la rosa Guadalupe Vieron que sacaron Un capítulo De la rosa Guadalupe Donde salía Larry Gameplays Pero que se llamaba Daddy Play Ay, me caí de risa La Meli Solo cuando se paniquea Le cambió la voz Oye, pero me sale Como bien chillona No, cómo me sale La neta Sí, hablo medio raro No, que Google Pinche Google Me la pela Ay, por favor Oye, ya habló El FIFA Ya habló El FIFA Ya te dije Esquivamos aquí Ese tipo de cosas Aquí ya no caemos Somos inmunes Inmunes a sus A sus cosas De FIFA Obviamente Ja, ja, ja No lo vi Búscalo Y enséñalo aquí Ah Lo vi en TikTok Ahorita lo buscamos Ah, ahorita reaccionamos Y ahorita A ver si está en YouTube No sé si está en YouTube La neta Quisiera hacer lágrima Para nacer en tu ojo Vivir en tu mejilla Y morir en tus labios Sí, es cierto El Franco El Franco Sí sabe, güey Sus mamadas, güey Ah, también el Franco Es que a mí ya me gusta mucho Para cuando quieran verlo Lo podemos ver O sea, yo sin pedos Sin pedos Malcriado Brian Te pasas ¿Qué dijo Brian Para darle en su madre? No suena mal Digo, digo ¿Qué dices? ¿Qué estás tomando? Yo estoy tomando café Es que está haciendo Frío ¿Tu voz es normal? O bueno No suena ¿No suena qué? Ay, chula Ah Ah, qué pobre de mi suéter Ni es suéter Para empezar Fíjate bien qué es Morro No es suéter, mijo A ver, dice De una en corto A ver Si sigues abreviando Mio, si claramente No te voy a entender, eh No sé qué es RPM Dice Ja, ja, ja No digas de esta agua No hay de beber Que en el desierto Ay, ya va a salir el tío, güey Con sus ¿Cómo se dice? Ay Con sus de estos ¿Cómo se llaman? Ja, ja, ja Refranes Perdón Se me va el pedo Ya somos once Uh, fiesta Pera ¿Quién jala? ¿Unos shotsitos o qué? Dice Besos de tres Ay, ay Ya habló el morro básico Ay, besos de tres, güey Y luego les piden besarse con su compa Y andan de culos No es cierto RPM de Franco Dice que le gusta Franco Escamilla Ya se le cayó la mentira Ay, sí me gusta Pero no soy mega fan ¿Sí ubican la diferencia o no? Son cosas muy diferentes Sí me gusta Pero no soy súper fan Ja, ja, ja Me llaman Romeo Dirás Dicen, dicen Así dicen todos Pero De creerle es otra cosa Ya les dije Ya no caigo Eh, dice Perdón Pero es difícil saber Si es un suéter Me distraigo Ay, pobrecito Cómo sufre ¿Proverbio? ¿Es proverbio? ¿Sí? Hay dos grandes asuntos Para que le caigas bien a Franco ¿Quién está preguntando Si le caigo bien a Franco? Pero gracias amigo Se te agradece No suena mal ¿Qué? ¿Mi voz? ¿Mi voz? ¿Esta es mi voz? ¿Es mi voz? Na, 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 na Ya vieron luego, luego A mentir Así son las tóxicas Ay, ahí va El sufrido El fifas Ni aguantan nada Ay, mira Ahí no se puso El papi Dice Hola Ay, ya para que le digan papi Aquí las ¿Cómo se llama? Las daddy issues Acá todo lo que da Ya me caes bien Tranqui ¿Quién? ¿A quién le caes bien? Te amo Los besos de tres Son muy ricos Hora, ya salieron acá los vatos Fifas A mí me caes mal Pero te amo Ay, ay, güey Ay, no mames Ay, les digo con ustedes Son una estucha de monerías ¿Cuál fifas? Pues los fifas que están acá en el En el T-Stox En el T-Stox Está cagado Está cagado Dice Aquí somos once Beso de once a la verga Ay, eso ni se puede Morro Eso ni se puede Pinches besos Esos están bien cagados No sé O sea, yo creo que Nomás por el mame Este Hoy otro día me puso Te amo pero te odio O es el mismo vato A ver, yo Sama Y Ángel Ah, mira Ahora ya me Ando generando aquí Relación amor-odio A lo desgraciado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hice? A ver Hasta la cámara no me quiere Me hace bullying No mames No enfoca Dice Yo sí me encule al verde Ay, por favor, güey Échate otra Échate otra Más convincente Dice Me estás diciendo Payaso y pendejo Porque sí soy Mira Cada quien Si le queda el saco Que se lo ponga Y que se ponga la etiqueta Y él no les ando diciendo nada Porque el reto Ay, me dijo, güey Y andan llorando Voy a verle a tu mamá, morro Güey, ¿por qué? No entiendo por qué no enfoca Ay, así lo vamos a dejar, pues Chinga, madre Dice A ver, ¿qué dicen acá en el TikTok? ¿Qué pedo? ¿Cómo salgo en Twitch? El link está en mi perfil O me pueden encontrar Como meli-villafan55 ¿Sale? Ahí vamos a andar Eh, ¿eres de Tepic? No Eh, saludos hasta Veracruz ¿Te pagan por esto? ¿Por qué o qué? ¿No puedes dormir por la preocupación? Dice La tuya por si acaso Por dos Botellita de Jerez Todo lo que digas Era al revés Eh Ay, oficial Gracias por las rositas Besitos Gracias Nadie me manda regalitos Son bien malos Dice ¿Qué más dicen? No más nada Andan de tóxicos A ver acá Oigan, ¿todavía no enfoca esta cosa? Está raro, eh Porque sí me funciona hacer esto Y ahora no está funcionando A ver, vamos a taparlo No más no ¿Será porque tengo los dedos chuecos? ¿Será porque mi dedo está chueco? No lo sé A ver, que enfoque bien mi mano Y luego ya mi cara Ándale Sí funciona Dice No enfoca tóxicas ¡Ey! ¿Qué pues? Ya van a empezar Oigan, no puedo moverlo El chat Pero no sé si escribieron algo antes Lo de No enfoca tóxicas Si amarte es un pecado Soy un pecador Ay, güey Eso ya Ya saqué Ya, búscate otra Dice Buenas Ey, ¿por qué te quieres salir de Guatemala? ¿Te quieres ir a Guatepeor? Ah, ¿verdad? Bien pichichiste malo, güey A ver Dice Ya deberían pagarle aquí Pero no activa el afiliado Music Neta me enojé Porque yo pensé que hoy ya estaba Andaba bien aguitada Pero mañana me voy a levantar Bien temprano Para ir al banco Se los juro ¿What's your Twitter? ¡Que no tengo Twitter! Ay, te amo Pero gracias por preguntar La cámara no enfoca a mi amor Al amor de mi vida Eh, ya me enfocó ¡Saludos! Solo enfoca preciosas ¿Enfoca? Ah, cabrón, ¿cómo? Eh, como tú, dice Me quiero ir a USA Ay, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Nada, la verga Los regalos se tienen que hacer llegar Qué virtual ni qué madre ¿Cómo, cómo? A ver, explícame Los chistes de mi tía No, pues a ver ¿Y si hacemos un wish list? A ver si sí, muy acá Los chistes de mi tía Ay, ya van a empezar, güey Está bien Soy la tía de los gatos Ya les dije Aguántense Acostúmbrense a mis chistes de tía Tu chiste Estaba tan malo Que me enfermé Vandum Qué pedo Ay, no digas Mamá, Mary Jane Gracias por la rosita Miren, acá en TikTok Sí me mandan regalos Ay, ya les iba a reclamar Ya sé que no pueden Pero tenía ganas de decirlo Igual si me quieren mandar algo En TikTok Sí se puede ¿Eh? Chicla y pega Este Pa' cuando más videos Ya sé, no he grabado TikTok Pero rápido Por dos Es muy chévere Melisa ¿A poco sí? ¿Qué te tomaste? Malas decisiones Por si no sabías Dice Es el primer live tuyo Que veo Y me sorprende Tu naturalidad Y humildad No hablas Sobre el hombro ¿Cómo? ¿Así? Sobre el hombro Hola, cracks Saludos a todos A el bolillo ¿Por qué te llamas bolillo? Saludos hasta Cancún A ver No andan tan tóxicos Como creía Pero bueno Eres muy simpática Muchas gracias ¿Qué te tomas amiga? Ya lo leí Dice He vuelto morra ¿Qué onda poni? ¿Cómo andas? Aquí andamos todavía cotorreando Es que estuvo bueno el cotorreo Te mandaré un muñeco Tamaño real De mi comandante Cristiano Ronaldo Si Pues si no lo sabías Amo a Cristiano Ronaldo Sería un muy buen regalo Déjame decirte Lo tendré aquí Aquí tendría mi novio Cristiano Ronaldo Todavía no sabe Que es mi novio Pero lo es He vuelto Ah, ya lo leí Yo me quería suscribir aquí Ángel Mañana Mañana te vas a suscribir Ya mañana se va a poder Mañana aquí los quiero Eh Suscritos Y voy a pasar lista Ay, no se crean Bebecitos Bebelín Si se quieren suscribir Ya saben Ay, güey Yo he mis cambios de humor Saca el forloco Que los regalos se mandan Unas rosas Unos mariachis Para sorprenderlo Bien machin Ay, ya va a empezar el FIFA Es otra vez de labia Ahí va a empezar Degenerada Ay, ¿por qué? Si tú fuiste el de la idea Yo nomás te seguí A ver Cada quien Así dijo ayer Ángel Es que según ya había quedado Pero resulta que todavía no Entonces tengo que ir al banco Personalmente A resolverlo Güey, ponle nombre a tus subs Amis ¿Qué? Es que todavía me faltan cosas Pony Pero ahorita Te late si hablamos al rato O mañana Para que me ayudes Dice Que no es labia Ay, por favor Los patitas chiquitas Testigos de la melisa Ah, ya también te llevas Pony Arre Arre Me dicen patitas De llavero Güey Te odio Meli Pero necesito tus streams Para vivir Ay, güey Ay, güey Ya me gusta el cote Ya me gusta Dice O sea, la raza Que se suscribe a ti Ja, ja, ja ¿Cómo nos llamaremos? Ah A ver Hay que hacer un debate A ver Cómo se les hace mejor Para que no digan Que nomás fue mi idea Y ya Si esto pega chido Que digan Miren, yo fui parte De la decisión De la meli A ver Dice A ver Ah, no mames Ya no le ayudo a la verga Ay, ay, va Ay, es que Ve Corazón de cristal Cristalito ni lo toque Porque se quebra No, 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 no Súper sensible Me vas a decir Que no te gustan Esos detalles A ver, mijo Si fueran genuinos Tal vez Pero No No siempre los mandan Por mandar ¿Sabes? Eh Saca una encuesta ¿Cómo se hace eso? No sé No sé, Pony Meli Gameplay No mames Sería pinche copia Región 7 Güey De la Ari Güey Que luego voy a hacer La Daddy Place Que sale en la Rosa de Guadalupe Güey Neta les voy a poner Ahorita el capítulo Está bien cagado Dice Hola, buenas noches ¿De qué me perdí? Uh, David Ni sabes Ni sabes De lo que te perdiste Uh, no No No, no, no Llegaste muy tarde Eh, muy tarde Como diario Tenía que ser hombre No se crean Los iban a tachar De pinche morra Feminazi Güey Dice ¿Cómo así Que no los mandan Solo por mandar? Pa' que veas Pa' que veas Que no Meli Verse Meli Blitz Nada Pero ¿Por qué Tengo que sacar A fuerzas Un nombre De alguna morra Que ya existe? Meli Esi Me Me No pues Pero No están diciendo De mi nombre Están diciendo ¿Cómo se llamarían Mis seguidores? Porque igual Yo tengo de nombre De usuario Meli Bajo Villa Fan No pensé En mi nombre Nomás lo puse así Porque se aparecía El de TikTok Las Villas De San Juan Así van a ser Mis suscriptores Güey Las Villas De San Juan Ay güey Si güey ¿Cómo nos llamaríamos Nosotros Como tus seguidores? Es lo que les estoy diciendo Yo no sé Por qué me andan Poniendo Que Meli Verse No se crean Los amo por opinar Bebecitos Villa Fan Suena raro ¿No? Esa es una canción Que no Pues si claro ¿Entendiste la referencia? Los Porcelanos No mames Güey Tiene que ser Un hombre cagado Pero chido a la vez Podría ser Y quien me siga Va a entender La referencia Obviamente A ver Villafanes Está de la verga Ah no Está verga Está de la verga Está verga Villafanes Sí No sé Suena raro ¿No? Oigan De música ¿Qué? Ah ya De la canción Perdón Es que Mi cerebro A veces se retrasa Eh Sí Ya 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 Perdón David No me pegues No me pegues Ya atendí Suena como Team de Triunfos Robados Güey Estos mamados No mames Güey Es que Cada que me cubro De Triunfos Robados Me recuerda La incomodidad De la competencia De baile de la morra Cómo le baila El vato Güey Dice Pues a la verga Mija Yo sí le pongo Sus mariachis En cielo machino Uy Ya sí dicen Machín Fifas Si no ¿Dónde queda Lo bonito del detalle? Los regalos virtuales Son otro rollo Pues es que Mira Ojalá Se pudieran Recibir las cosas Pero luego Ya no sabes ¿Qué pedo? Ya no sabes Mañana vas a conectarte A Twitch Sí Matrix Porque Aquí vamos a andar Puntualones Y mañana Mañana tienen que venir Porque ya se van a poder Suscribir Y me van a mandar Bits Ándele No sean así Denme mi Navidad Soy nutrióloga Y los nutriólogos En diciembre Nos morimos de hambre Cosas que nadie habla Hasta mañana Estaré aquí entonces Ya you know David You know You know ¿Cómo a qué hora? Como a Cinco y media Más o menos Aquí vamos a estar No pues Sí Eso sí Tiene razón Ya no se confía Ah Pero en enero ¿Y mientras qué? ¿Me muero de hambre O qué? ¿Qué piensas Que en diciembre No como O qué? Dice Pero en enero Te hace rica Con todas las promesas De año Para bajar de peso Y luego nomás Están un mes Y se van otra vez Así que Pinche chiste Tiene Alguien que me regale Una suscripción Una suscripción Por favor Una limosnita Dice Bueno Meli Pórtate bien Debo irme Cuídate Tú también Sartorio Gracias por estar aquí Te veo mañana Dice David Ah Los nutriólogos comen Ah No No Soy un zombie Güey Como pura basura La neta O sea Si ubicas En enero Usted nos regala cosas Mira Yo no sé Yo no sé Tengo que Comprar Mi recámara Tengo que Comprar Muebles Tengo que Comprar Otro monitor Para el stream Tengo que Empezar A comprar Lo que necesito Aquí Audífonos Nuevos Necesito Que quede aquí Bien chingón También Voy a ocupar Dinero Más mi comida Malos gastos Más la renta Más la luz O sea Ustedes ¿Qué piensan? Que esto de ser independiente No es difícil Dice Ya comiste Muchos años ¿Es algún pedo ¿Qué music? Ah pero quería ser Nutrióloga Sí Amo mi carrera Tenemos una relación Tóxica Pero nos amamos ¿Ya tienes la lista De regalos de Amazon? No Hoy la saco Hoy la saco Y se las pongo Nuestra recámara Ay Oye Esa buena Qué buena se echó El Yosama Oilo Poco a poco ¿Será que sí puedes Atender a mi A mi nutria? Ni tienes Morro ¿Qué te haces? Ojalá Ojalá tuvieras una nutria Ojalá Espérense que ya no hemos leído Los comentarios De acá Del Tistox Como dirían Las tías Como yo Locas Las tías de los gatos A ver Hola mamazukis Ay wey Y si ustedes Mis seguidores Se llaman mamazukis O papazukis Oye es cierto Ya no opinaron ¿Eh? ¿Cómo se van a llamar? Hola Aldo ¿Cómo estás? ¿Cómo que tu familia No te quiere? Ya quisiera tener La suerte de ser Primo tuyo Oilo Oilo Hola baby Saludos desde España ¡Saluditos desde España! O mejor Gemel Gemel fans Oilo Oilo You are so sweet And beautiful Ya llegó El El batillo gringo Dice Era un pinche chiste Ah pinche chistecito No se crean No se crean No se agüillite Sin llorar Eres team gato No Soy team perritos De estos streams Sale para nuestra casa Meli Ay mira 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 ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Yo todo? Yo voy a ser la La morra independiente Fifas Eh Feminazi No que music Nel Aras emotes ¿Qué? Ángel ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien? ¿Qué es eso? Pintamos Toda la casa Güey Mis mamadas Dice No mames En vez de decirle Meli Aquí está tu casa Ja ja Sí pues Alex ¿Ves Alex? Gracias Gracias Ah no Pero pues una verdad Se tiene que partir la madre Es que hombres pues Ni pa' eso No se crean No es cierto No es cierto A ver espérense Déjenme pido mi limosna En el tistoc Oigan Para los que me están viendo acá En Tik Tok Estamos practicando aquí En Twitch Cáiganle El link está en mi perfil O Aparezco como Meli Y en bajo Villafan 55 Si no pueden quedarse en el directo Denle Seguir Porque se vienen cosas chingonas Cáiganle Gracias por la Rosita Dice Hola bonita Eres hermosa Estás hermosa Dice Gracias Dice Ya me da miedo Primero leo antes Digo Primero yo leo así Con mis ojos Y luego ya leo con mi voz Los comentarios Porque me da miedo Leer ahí en el Tik Tok Dice Entonces Para tus subs Ah Emoji Emo Ah Así se les dice Emotes En lugar de emojis Para tus subs Si Si Ya estamos en eso De que parte Oigan Y yo tengo una duda Es que ya ven que Ari Gameplays Tiene Su cancioncita Esta del Pa Pure de Pe Pure de Pe Y esa madre Este Yo no he visto que otra morra Haga eso Si hacen Hoy no más Ari Dice De que